Nena, llevo años queriendo saber a ver cómo los perros creacionan cuando tiran los petardos. Están todos fueros. ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh! Hace un frío aquí que flipáis. ¡Eh! 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 Hostia, cuando tiran un petardo se ponen... Ahora cuando lleguen las doce, pues... ¡Eh! Los grabaré otra vez. ¡Eh! ¡Eh! ¡Tú, Ero! ¡Ero, Ero! Este experimento quería hacerlo hace mucho tiempo. Y hoy me he venido para acá. ¿Dónde están los nenes? ¿Dónde están los nenes? ¿Dónde están los nenes? ¿Dónde? ¡Eh! ¡Hola, Frodo! ¡Oye, Martín! ¿Y los otros? ¡Ay, que me tiráis, coño! ¡Oye, Martín! Mira, Martín, cuando acaban de tirar un petardo. Martín, ya! ¡Ya! ¡Eh! 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 ¡Ya! A ver cuando suenen los petardos de gordo, a ver cómo reaccionan. Están súper nerviosos. ¡Eh! ¡Eh! ... Gracias.